Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, y como ya dije en mi vídeo del VIVAP minimalista, quisiera intentar desmentir o romper una serie de prejuicios y falsas ideas que hay en cuanto a supervivencia, porque hay una serie de temas que igual se dan por hechos, que todos hemos visto por la tele y creemos que nos pueden ayudar a sobrevivir, y todo lo contrario, puede que acabemos muertos y que nos perjudiquen, o que nos perjudiquen demasiado. Bueno, caso número uno, que te muerde una serpiente. Dicen que si te muerde una serpiente, lo que tienes que hacer es chuparte el veneno y escupirlo, y esto no es del todo cierto. Si te muerde una serpiente, si puedes hacerle una foto a la serpiente, porque la serpiente te va a morder y se va a ir. Tú hacerle una foto, o algún amigo que le haga una foto para identificarla y que luego te puedan tratar mejor en el hospital donde vayas. Lo de chupar la herida o la mordedura, cualquier herida que tengamos en la boca va a hacer que ese veneno, aunque escupamos el veneno, va a ser parte del veneno a nuestro organismo. Y también, aunque no tengas ninguna herida y escupas el veneno, siempre queda algo por la boca, por la saliva, que te lo vas a acabar tragando, y esto va a hacer que tengas daños en el organismo y por todos tus órganos en sí. Entonces, lo de chupar el veneno, olvídalo. Sí que puedes llamar al 112 y seguir sus instrucciones. Además, realmente nosotros no nos movemos por Alaska, así que estemos en mitad de la nada. Quieras o no, nuestras rutas siempre son mínimamente accesibles. Acesibles igual no para todo el mundo, pero un equipo de rescate con el helicóptero y tal, igual sí que puede llegar pronto a nuestra posición si hemos llamado al 112. El 112 nos dará las instrucciones que tenemos que hacer, qué esperar o cómo proceder. Lo más seguro es que nos digan, o una cosa que nos pueden decir es que, por ejemplo, si me han mordido aquí, que presione 5 centímetros por debajo de la mordedura y 5 centímetros por encima. No es que me haga un torniquete para dejar de que pase la circulación, pero al menos sí hacer que el flujo sanguíneo vaya un poquito más lento, que se vaya diluyendo ese veneno que nos hayan podido inyectar, que se vaya diluyendo poco a poco. Entonces, lo de chupar la mordedura desmitificado, fuera. El mito número 2 que hay que desmentir es lo de beber tu propia orina en caso de supervivencia. Eso tampoco, tenía que ser un caso muy extremo. La orina contiene residuos de tu organismo y tiene alto contenido en sal, entonces si la bebes te vas a deshidratar más. Eso es un residuo, no te lo bebas. No te lo bebas. Bueno, caso 3. Esta es buena. No sé si habéis visto alguna película o alguna situación así un poco más tensa. Alguien se pone a rezar a Dios y alguien le dice rezar no te va a ayudar, no te va a salvar. Bueno, pues en cierta manera sí, rezar te va a ayudar. Y si no por la parte creyente, la parte de fe, al menos te va a ayudar por la parte psicológica. Al rezar estás verbalizando tus pensamientos. Imagínate que estás solo y el poder rezar, el poder hablar, el poder un poquito ordenar tus pensamientos, verbalizarlos, te va a ayudar a estructurar la situación, a calmarte y a poder afrontar ese hecho con más tranquilidad o con un poquito más de sensatez. Entonces el que quieras ese diálogo que tienes internos con Dios o con el amigo imaginario, el pensar esa reflexión sí que te va a ayudar un poco a solventar esa situación de supervivencia o esa situación de caos, por así decirlo. Un caso que tenemos a lo mejor más visto es en la película Náufrago de Tom Hanks. Se sustituye los rezos por la pelota esa que él encuentra en la edad de esta Wilson, creo que se llamaba. Él le habla a la pelota, pues eso le ayuda a él a no volverse loco de alguna manera. Entonces rezar sí que te puede ayudar. Otro caso que puede pasar es la gente que bebe agua solo ya cuando tiene mucha sed, que la va guardando, que tiene sed, pero como le queda poca la va guardando, la va guardando. Y eso es un error, porque a tu cuerpo le va a dar igual si dentro de dos horas vas a tener sed. Tu cuerpo tiene sed ahora. Entonces no se trata tampoco de pegarse un buen atracón, pero al menos saciarla, beber lo justo para poder saciar. Porque a lo mejor vas caminando y yo soy el primero que dices, bueno, cuando lleguemos a tal colina me paro y refrescamos. Pues no, cuando tengas sed, párate a que estés en mitad de una cuesta y bebe. Y viene muy bien para esto las camelbacks, ¿no? La mochilita con la manguerita esta, pues con el tubo, pues viene muy bien para que vayas hidratándote. No esperes a estar deshidratado y con un golpe de calor para pegar el trago al agua. Otro mito, otra falsa creencia, lo de comer insectos crudos. O sea, muy salvaje tiene que ser la situación para que tú ya optes por comerte el insecto crudo. Es decir, los insectos tienen alto contenido en proteína y eso está muy bien. Pero lo que tienes que hacer, si puedes, aunque sea, echarlo un poquito al fuego o dorarlos un poquito al fuego o elbirlo, elbirlo un par de minutos para quitar cualquier tipo de parásito que tengan por fuera o cualquier cosa dañina para tu organismo, porque quieras o no, están expuestos a la intemperie y los insectos, a cualquier tipo de patógeno y te lo pueden transmitir. Entonces si tú le pegas una hervida o le digo un poquito de fuego, pues ya puedes eliminar esos patógenos malignos para tu organismo y, bueno, no creo que pierda mucha proteína por el elbirlo. El mismo caso de los insectos, pues con el resto de carne o pescado crudo. Nuestro organismo en sí, después de tantos años cocinando, tantos siglos y tantos milenios cocinando la carne y todos los alimentos, no está preparado para comer comida cruda. De hecho, nuestro organismo no está preparado para preparar diferentes elementos tóxicos y bacterias que tiene la carne en sí, en descomposición o recién cogida. Entonces siempre hay que pasarlo al fuego. Si no lo haces, bueno, es un riesgo. El pescado crudo, el sushi, por ejemplo, quieras o no, un trato sí que tiene, no es que lo cojas directamente del agua y te lo comas. De esta manera podremos evitar a lo mejor posibles diarreas, vómitos, malestar y eso en una ruta, en una salida, pues nos va a echar por tierra toda nuestra ilusión de, a lo mejor de subirte a la montaña, te alpico, pues no te comas algo crudo por hobby, por así decirlo. Como práctica no lo hagas. Esto lo he dicho ya en alguna ocasión, ¿no? Lo de orientarse con el norte. Porque mucha gente me dice, no, pues mira el musgo de, si te pierdes, mira el musgo del árbol y ahí está el norte o mira la estrella polar que también te indica el norte. Repito, ya lo he dicho otras veces, pero ¿de qué me sirve saber dónde está el norte si no tengo un cierto conocimiento de la zona donde me muevo o si no tengo un mapa con el que yo, bueno, pues si más o menos estoy por aquí, ¿de qué me sirve saber dónde está el norte si no se cae en el norte? Y ese es el resumen, ¿no? Siempre hay que llevar un mapa encima, una brújula y tener cierto conocimiento de la zona por la que nos vamos a mover. No tendéis a la suerte. De nada sirve y no deis el consejo, por favor, de ah, el árbol da al norte. No, tonterías. Mapa y brújula. Bueno, y el último consejo que quiero daros es que no os hagáis los Bear Grylls. No sé cómo se pronuncia, ¿no? Pero el último superviviente. Está muy bien este tipo de programas que se han puesto de moda ahora y hay que verlos como lo que son, shows de entretenimiento, ¿no? Hay un equipo detrás, unas cámaras, un equipo técnico de apoyo, tienen posiblemente vías de evacuación. Ese tío, yo para mí también, o sea, el tío sabe un montón, pero tiene ahí un refuerzo. El tío puede comer cosas crudas porque si se pone malo le van a dar el medicamento que necesita o lo van a evacuar. Si se puede tirar un río sin tener precaución de si hay rocas sumergidas que le puedan dañar o partir una pierna, porque si se la parte la pierna, no pasa nada. Tiene al equipo detrás que lo va a subsanar. Esto que hace él a veces a mejor, él o otros programas del mismo carisma, ¿no? Esto de con una cuerda que se han encontrado de improvisar o un rappel, en una situación real de supervivencia, nunca. Tú lo que quieres es salvarte, no morirte desplomado. O sea, todas las situaciones que vemos en estos programas están muy bien, son entretenimiento, a mí personalmente también me gusta verlos, pero seamos conscientes de lo que estamos viendo, que es un show preparado, un espectáculo en el que no hay grandes riesgos, aunque nos lo pinten como tal, porque tienen que generar esa situación, ¿no? Tienen que recreártela para que tú entres en ese ambiente, pero que no hay tantos riesgos. O sea, tú no eres belgris, no saltes por laderas, no te tires a ríos, no intentes cogerte una diana que te encuentres, no hagas rápele, no te comas animales crudos por diversión. A no ser que sea tu único recurso, pero vamos, ya te digo, intenta sobrevivir, no matarte y no imites según cantitudes que no controlas. Y bueno, creo que nada más, creo que me he desahogado bastante porque hace tiempo que quería hacer este tipo de vídeo y nada, espero que si no compartís mi opinión, que a lo mejor lo que lo dejéis escrito abajo, si tenéis algún falso mito que hay que tirar por tierra porque la gente lo cree y igual no es así, también escribirlo abajo, ¿no? Quizá podamos hacer una segunda parte de este tipo de vídeo. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya entretenido al menos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!